¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, estamos de vuelta con más vanitas. Capítulo 11, mi versión de eso que ven allí, tengan en cuenta lo que digo en el cuadro superior para sincronizarse conmigo fácilmente. Y si quieren ver una versión de esta videoreacción con anime puesto, tengan en cuenta lo que dejo escrito allí abajo para volverse miembros del canal. En fin gente, estoy tomando un té caliente, disculpen las pausas. Y pido disculpas de nuevo por lo tarde que estoy filmando esta videoreacción en conjunto a otras. Voy a ver si entre hoy que grabo y mañana puedo terminar de ponerme al día con todo lo que adeudo. Y finalmente volver al ritmo semanal del día en que sale cada capítulo, ¿viste? Pero no prometo nada, voy a intentarlo. En fin gente, capítulo anterior. Podemos dar por finalizado dicho mini arco bajo tierra. Nos enteramos muchas cosas del pasado de nuestro prota desde el punto de vista de que fue una ejecución interesante. No fue simplemente como él contándonos, sino como me gusta como utilizamos a este científico loco para que nos lo vaya contando de a poco en conjunto a con los flashbacks que eso le trajo a Vanitas mismo. En fin, comenzamos en 3, 2, 1 y play. Me disculpo si escuchan algún ruido de fondo, gente. Avisé que estoy grabando, pero, ¿viste? ¡Oh! ¡Ok! ¡Pero por qué! ¡Genial! ¡Pero por qué! Muy proactiva, pero ¿por qué? Jan no es el tipo de chica que simplemente le invitaría a una cita por tener una simple y ya la placentera cita. Me suena a un intento de obtener información o conocer algo de él que nos ayude a entender más la situación. Por cierto, está muy bonita, muy clásica Jan con todo este atuendo, pero me gustaría verla en algo más casual, si tengo que ser sincero. En fin, gente, el científico loco en cuestión, cuyo nombre me estoy olvidando ahora mismo, parece estar relacionado con todo charlatán, nenia y como se llame el otro, lo cual complica la situación. ¡Oh! ¡Oh! Quedó como Maeve, literalmente, acá ella. Oh, ok, no sabe. Duerme muy duro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy repentino. Sí, pero... Está siendo muy prospicaz, muy proactiva. No es que me moleste. ¡Huele a acto! Me encanta como se ve preciosa. ¿Querida? Ah, no. Ya no sabe lo que Vanitas le dijo a Noe respecto al amor. ¡Ja, ja, ja! Listo. La expresión de Vanitas lo dice todo. ¿Estás segura? ¿No viste su expresión hace un momento? Por ende, piensa que hacer lo opuesto sería lo correcto. Y tiene razón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, qué ternura! Mucha razón. ¡Oh, ok! Literalmente se lo dijo. ¡Ja, ja, 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 ja! Líneas peligrosas, Chan. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes su interés. Seguro. Lo que digas, querida. ¡Ja, ja, ja! Ok, eso sí, Genuino. El vestido en conjunto es un bonus. Ya caíste en su ritmo de nuevo. Caíste en su ritmo de nuevo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Lo bueno es que te estás dando cuenta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío. más que tú más Vanitas es demasiado juzgando, no puedo gente, les juro no son sospechas ya cayó en su ritmo de nuevo oh hola parecería cómo puedo dormir en el piso así, ¿no? oh, me encantan los fondos son preciosos muy repentino oh, quería charlar tranquilo oh, ¿de qué le querrá preguntar? pero es difícil hablar, compañitas técnicamente escuchaste algo desde el doc en parte sigue siendo un acertijo andante ok me gusta esta cercanía es preciosa es que entiendo que es lo que desprecia de él pero al mismo tiempo es todo un galán es preciosa está está en la palma de sus manos por cierto que toma oh si lo dice así no puedo pero siempre en misión a todo esto que está haciendo Luca mientras tanto no puedo demasiado tierna la dirección musical visual todo es magnífico gente me siento mal por quienes califican esto de simple y llano billón en man service y no le dan una chance es precioso es precioso gatitos oh god es muy tierna why not ya que estás acá cómo salir del ritmo de vanitas lo veo difícil se le cae la risa eso es genial en serio cómo cómo es lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo ese nombre hay lore allí que no estoy entendiendo y me tiene curioso relacionando a Babel Eiffel y este mundo y este mundo es un buen conversador oh manerismos que le hayan quedado si no le trajiste flashbacks muy bonitos la dirección en la que llevamos esto si definitivamente se siente aparte de ambos de ambas razas vanitas seriamente vas a intentar bueno está practicando en voz alta no eso no es una buena idea oh no está practicando no más alta ahhh era obvio era obvio que iba a estar en la ciudad Oh, 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 oh. Hablando de cosas no cool para que sucedan ahora mismo. Solo una pequeña vista de un poco de sangre, te la pone así, que es de lo que sufre Jan. Mencionamos. Una. Ok, la cosa se puso seria. Mencionamos una posible corrupción de nombre, pero... ¿Por qué solo existen esas dos opciones? Bien, oh, y el espejo. Bien dicho. No es ni blanco ni negro. Es... Oh. Una tonalidad de gris. ¿Qué? Si realmente... Estuviera intentando matarlo porque le chuparía sangre nomás. No hay nada que Manitas pueda hacer por ella. Eso mismo. Claro, decinos, por favor. No puede o no quiere decirlo. Oh. Oh. Ruthven. Una especie de sello jutsu mental. Una especie de sello jutsu mental. eso no responde nada pero estoy interesado igualmente wow 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 me gustaría asumirme en la situación pero estoy preocupado por Noe también wow 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 la muy obvia implicancia visual me gusta vamos a calmarlo no llega a ver bien flashbacks de que tuvo no hay nada que Vanitas con su libro pueda hacer por ella ész no hay nada que me głópero no hay nada que me haces no hay nada que me haces No me gusta esa promesa en lo más mínimo. Entiendo que no quiera simple y llanamente prometerle curarla, porque ni siquiera sabemos si es eso. Pero si no fuera eso, ¿qué es entonces lo que tiene, Jan? No sé. ¿Qué otra enfermedad, trauma vampírico tiene? ¿O está bajo el hechizo de alguien más? Definitivamente implicamos... Quiero creer que la silueta mostrada, puedo estar equivocado, era la de Ruth Bain mismo, pero... ¿Bajo qué objetivo? No sé, no sé qué pensar, gente. Estoy curioso, pero preocupado. Y esta última promesa de Manitas, ¿por qué prometerle eso? ¿Será que Manitas no puede usar el Grimorio, el libro en cuestión, si no está seguro que el caso realmente sea ese? ¿Será que, si realmente se topó Jan con Charlatan, Neña y demás, fue tan breve que dicha corrupción va avanzando muy lento? Porque en los casos que hemos visto hasta ahora, progresa bastante rápido. Por ende, no se me ocurra otra más que es un avance lento en este caso particular, o es algo completamente distinto. ¿Quién la selló para que no pueda...? Selló puede ser otra cosa, simplemente es una palabra apropiada. ¿Quién la limitó para que no pueda hablar de eso? ¿Y por qué? ¿Por qué quiere que siga cumpliendo con su trabajo, o sea, proteger a Luca, básicamente? No, no, no sé. Hay demasiado que no sabemos, y hay demasiado que me preocupa. ¿Viste cuando decís, oh, fue un hermoso, un genial, súper disfrutable capítulo? Y de la nada, ¡pam! Ruthven le hace eso a Noe, porque este falla la prueba. Lo que Ruthven muy obviamente quiere es que, o sea, quiere clasificar sí o sí a, en este caso, Noe como su enemigo o no, aliado de los vampiros o no. Quiero creer que la prueba solo podría haber sido aprobada si era aliado de los vampiros. Por ende, una respuesta en medio, como la que vimos, o, si hubiéramos dicho, aliado de los humanos, cualquiera de las dos hubieran sido reprobadas. No sé qué pensar, gente. Muy buen capítulo, hermoso, muy divertido, muy tierno, y con un final picantemente preocupante. ¿Viste cuando decís, tenías que cagarme el hermoso sentimiento que tenía dentro mío en conjunto al disfrute y shippeo de este capítulo? No hace falta un cliffhanger siempre. En fin, es todo por ahora, no olviden dejar un like, nos vemos la próxima, chau chau.